Britney Spears vuelve a perder el control, pero esta vez asegura que no está teniendo una crisis nerviosa. Y así como lo escuchas, como todos ustedes recordarán en los últimos tres días, el nombre de la cantante Britney Spears se volvió tendencia en todas las redes sociales. Esto después de que los fans notaran que su Instagram había sido desactivado sin previo aviso y posteriormente llamaran muy asustados a la policía para que ésta fuera a su casa a investigar qué es lo que estaba pasando. Bueno, Britney ahora acaba de aclarar las cosas asegurando que no está teniendo una crisis nerviosa y aunque entiende la preocupación de la gente, asegura que sus verdaderos fans no deberían de estar preocupados porque deberían de conocerla mejor. Al respecto dijo, estoy viva y bien. Además publicó un video en su cuenta de Instagram en donde dijo, sí, soy yo, estoy viva. Esta soy yo en un gimnasio viviendo mi mejor vida. Britney también explicó que dejó Instagram porque estaba perturbada por cuánto se hablaba de sus publicaciones. Dijo, cerré mi Instagram porque había demasiada gente diciendo que me veía como una idiota bailando y que me veía loca. Honestamente, estaba haciendo lo mejor que podía, pero me molestó ver a la gente hablar libremente de eso en la televisión. Sí, hiere mis sentimientos. Soy sensible y sinceramente preferiría tomarme un descanso y hacer mi dieta de helado de todos modos. Sé que también pensé que era una broma, pero no lo es. Funciona sorprendentemente. Después, el día domingo, al ver todo el alboroto que se había generado en las redes sociales en torno a ella, bueno, ella salió nuevamente a dar la cara y decir, esto es lo que es. No, no estoy teniendo un colapso. Soy quien soy y sigo adelante en mi vida. Nunca me he sentido mejor. Estoy aprendiendo a no tener reglas. Aprendiendo a usar mi voz en un mundo donde perdió sus derechos. Esto obviamente en referencia a la tutela tan restrictiva que vivió durante 13 años hasta el año pasado. Britney terminó diciendo, me da la oportunidad de saber que importo y tal vez si te pusieras en mi lugar, entonces tal vez podrías entender cómo es que actúo. Posdata, sí, quite mi Instagram y ahora estoy de vuelta porque puedo. Y vaya que definitivamente ella puede hacer lo que ella quiera. Sin embargo, el dramático regreso de Britney Spears a la plataforma, después de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, ha generado un gran debate en el cual la gente se pregunta hasta qué punto los fans pueden intervenir en la vida de una celebridad. Y sobre todo, ¿realmente hay razones para sentir que Britney Spears podría estar ante algún peligro? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que los fans de la cantante fueron invasivos con su privacidad? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.